La bubucela, el instrumento que llena de sonido todos los partidos del Mundial de Sudáfrica, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo. Y curiosamente, los propios sudafricanos lo relacionan con el barritar de los elefantes, aunque muchos sostienen que su sonido recuerda más al zumbido de las abejas. Se cree que la bubucela fue concebida originalmente para alertar de la llegada de trenes a los guetos de Sudáfrica, pero su origen es incierto. Los elefantes emiten este sonido de forma voluntaria, aunque en algunos parques están domesticados para hacerlo a petición de sus cuidadores. Y es que el barritar del elefante se ha convertido en un atractivo más en un país donde la fauna constituye uno de los principales focos de atracción de visitantes.